Amigos bailadores, agarren su pareja que llegó la sensación del momento, Nicolás Junior, el que le da duro a todos los demás, y cuando está en los controles, la gente goza y baila sin temores. Muchas veces jugué con el amor, a mujeres yo engañé, lloré machista y lloré infiel, pero eso ya acabó, porque muchas veces le pedí a Dios, Dios sinto cambiarme. ¡Vaya Tobi, Tobi, Tobi! ¡De la estrella, Tobi! ¡San Felipe! ¡Saluda a Maltatú! ¡Voy a decir! ¡A gente de los tronquitos! ¡Voy a un Freddy y en la Roque! 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 ¡Blanquicé la ley! ¡Vay a Galo Llanco! ¡Chochivo! ¡Gambier! ¡Voy a la gente de Leo Masquiteca! ¡Ahí, ahí va! ¡Alejito! ¡Oye, gogão! ¡Faviola y su hija! ¡Se va! Los Nautica, Paya, Boca, Cristian Gómez, Salomán, Mili, Luchito Junior, mi compadre de corazón. Soy diferente, soy el mejor para un amigo, soy diferente, porque no hay maldad, mucho que no odio en mi corazón, soy diferente, yo que abarca, vaya mañe. La diferencia llegó en mi y yo, fue escrito 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 en mi y yo. Vaya, Lady Castillo, saludeme a mi compadre, el ratón, la gente, el camarada Nicolás Junior, toca de bonita a mi negro Este es el diferente, el de ahora y el de siempre La diferencia es vos en ti y yo Vivo en mí, vivo en mí, tómalo y para ti Hoy la diferencia es vos en mí y yo Vivo en mí, vivo en mí, tómalo y para ti Soy diferente, porque yo vivo la vida como la Virgen Cristo Soy diferente, soy un padre, un padre, un amigo Para el líder de España, líder de España Junior Records, Grand The Productions Para el estudio de Ricky, Ricky Pueden gritar ahí de mí, pueden gritar ahí de mí Jocelyn, la Virgen Pueden gritar ahí de mí, pueden gritar ahí de mí, pueden gritar ahí de mí Pueden gritar ahí de mí, pueden gritar ahí de mí, pueden gritar ahí de mí Y el montugués, Júter, de Inel Arroyo, Henry El Bull, Henry El Bull Aún, los lobos, los lobos Paparague, vayan bien eso Paparague, vayan bien eso Paparague, vayan bien eso Te es diferente, que te quede claro, papi